¿Qué es la hipocresía? A veces no les importa mucho porque lo importante es repetir insistentemente una misma idea a ver si con esa técnica de la lluvia fina va calando en la gente. Y puede que calen algunos, pero repito que la realidad es la que es. Le recuerdo, señora consejera, que quien votó a favor de pagar el salario social fuimos nosotros, el Grupo Parlamentario Popular. No cometan el mismo error de otras veces, señor consejero. Estamos viendo el humo, no corren ustedes en la audición contraria. Además de conocer el ERE, ¿sabían de antemano los responsables de la consejería quiénes iban a ser los afectados? ¿O no lo sabían? Ya sé que no va a tener tiempo de respuesta, pero yo le digo que sí, consejera. Sí, sí lo sabían. Para la próxima vez, aspire a nota en próximas ocasiones cuando hable de contratación de igualdad entre hombres y mujeres. De hecho, señora consejera, yo le voy a decir la verdad, yo creo que a día de hoy SOGEPSA prácticamente, en la realidad, está en quiebra. Los socialistas no pueden ni deben seguir engañando, y menos deliberadamente, a los asturianos, y especialmente a los perfectores del salario social. Sí me gustaría saber qué cuestiones ha hecho el Gobierno para la mejora de la conectividad aérea, para cambiar esta situación. Porque lo que yo quiero es que cambie, no que postedúe todos los grupos de esta Cámara que lo coincidieran conmigo, en que la mejora de la conectividad aérea, estamos de acuerdo en que queremos que cambie. Y también tiene usted que saber que es realmente difícil asumir una consejería donde se vivieron capítulos tan bochornosos y envergonzantes como el inicio de este curso escolar, donde los interinos no sabían a qué centro se tenían que incorporar con 24 horas de antelación. Yo no voy a caer en la descalificación personal como usted ha hecho conmigo. No lo haré. No le voy a dar ese gusto. Esto quedará para mi reflexión particular. Porque el Grupo Parlamentario Popular, a nuestro grupo y a mí, lo que de verdad nos importa es hablar de las personas. Consejera, han comprado una conferencia, se lo puedo decir más alto, pero no más claro, y la han comprado para alabar su desastrosa gestión y lo que es peor, lo que es peor, para engañar a los ganaderos. No quiero hacerme famoso por la frase, pero yo me diría, señora Álvarez, váyase ya. Gracias. 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 Gracias por ver el video